Bueno y nos vamos a meter en el capítulo de la asunción de Donald Trump. En minutos nada más vamos a estar hablando con Álvaro Padrón, analista internacional, analista político, sobre lo que implicará la asunción de Trump y el relacionamiento y la geopolítica mundial a partir de esta asunción. Pero antes tengo el placer inmenso de ir ya hacia Estados Unidos, porque allí está nuestro querido César Sanguinetti realizando una cobertura bárbara para su rayado y hoy hombre clave informativo para Canal 10 desde aquel lugar. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás? Buen día. Amigo, Regaldo. ¿Cómo le va? Suena medio pomposo todo eso, pero bueno, lo voy a aceptar. Qué presentación que te dice, ¿viste? Saludo a Martín. Impresionante, impresionante. Bueno, bueno, César. Un saludo a Martín también. Bueno, acá está Martín escuchándote. Lo primero, ¿qué hora es ahí donde estás, ahí en Washington? Mirá, acá son exactamente las 7 y 11 de la mañana. Te hicimos madrugar, qué malos que somos. No, no, tenía que madrugar. Estamos desayunando con María Trabala, acá está en frente mío. Está teniendo unas frutitas. Al igual que Donald Trump y su familia, que lo primero que harán hoy será desayunar, tal como dice la tradición, luego servicios religiosos y la ceremonia. Sí. Sí, supongo que un poco mejor que nosotros, pero bueno. Bueno, ¿cómo está en Estados Unidos? ¿Cómo está la gente? Recién compartíamos una nota tuya, César, de alguna encuesta que hacías allí con algunos transeúntes que pasaban por allí, por la Casa Blanca, cerca, y muchos planteaban la incógnita o decían ¡Oh my God! Sí, sí, es que hay una polarización importante con respecto a la población. Vamos a tener más en cuenta sobre ese tema, vamos a tener más trabajos que hicimos con María Trabal y también la opinión de analistas, un español y un estadounidense, hablando justamente de eso, de lo que implica la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y lo que genera en la gente. Anoche Donald Trump participó de un evento en el memorial de Abraham Lincoln, es como una especie de concierto que se hace, no tuvo la cantidad de músicos o el renombre de los músicos que tuvo Obama en su momento porque la comunidad artística no ha aceptado mucho esta presidencia de Donald Trump, lo ha rechazado bastante, militó bastante durante la campaña de Hillary para que la votaran a ella, para que votaran a la demócrata. Entonces, por decirte algo, en la asunción de Obama estuvo Yuchú, ayer no hubo arpegación de renombre, pero sí estuvo el discurso posterior de Donald Trump donde volvió a utilizar ese slogan de su campaña de hacer América grande de nuevo y lo llevó un poquito más, dijo a hacer América más grande que nunca. Donald Trump, un presidente que comenzó siendo como un personaje de la farándula, como una persona, como un millonario de Nueva York que participaba en programas de reality shows y que terminó esa broma de la que muchos se reían siendo el presidente de Estados Unidos, dejando 17 rivales en el camino, a rivales fuertes como el senador de Texas, Ted Cruz, y el de Florida, Marco Rubio, y dejando atrás a la favorita, a la demócrata Hillary Clinton. Por ahora no se ha escuchado de Trump muchas explicaciones de cómo lo va a hacer. Sí, ¿qué va a hacer? Su eslogan es hacer América grande de nuevo, traer más empleos, reforzar el ejército, y tener más controles en la frontera. O sea, más proteccionismo económico, más trabajo para los americanos, y menos para los inmigrantes. Esa es un poco su receta. Pero, por ahora, ¿cómo la va a aplicar? Ningún especialista sabe. Claro, César, y que, obviamente, el que tenés el termómetro, yo te reciente preguntaba, el que tenés el termómetro, ahí sos vos, el norteamericano de a pie, más allá de lo que compartíamos en las encuestas, ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que espera? ¿Tienen miedo? ¿Tienen incertidumbre? Básicamente, ¿qué señalan sobre este momento histórico que es el cambio de Obama a Trump? Volvemos a lo que tú decías al principio. Depende de qué americano, y depende de con quién hable. Washington, por ejemplo, es una ciudad en la cual Trump votó muy mal, pero muy, muy mal. Sí, es cierto. Y entre los habitantes y ciudadanos de la ciudad se nota un rechazo absoluto, y te diría que hasta un miedo acerca de lo que va a ocurrir en los próximos cuatro años. Ahora, cuando uno empieza a ver a la gente que está llegando a Washington para celebrar la investidura de Trump, la opinión es otra. Claro. Porque todos los que le dicen acá los rednecks, toda la gente blanca, de trabajadora, de edad media, de clase media alta y también media, y también media baja, muestran una gran expectativa con respecto a la llegada de Trump. Ayer tuvimos la oportunidad de participar, de participar, no, de observar una de las galas que se hacen en los hoteles para celebrar la llegada del nuevo presidente. Y te puedo asegurar que uno veía, por ejemplo, gente de traje con un godo de cowboy, veteranos con medallas, y eso también es parte de Estados Unidos. Eso es parte de la población estadounidense, y una gran parte, y esa parte fue la que llevó a Trump al gobierno. Y esa población tiene grandes expectativas con respecto a que Estados Unidos crezca, con respecto a trabajo, a que se transforme en el líder mundial que ellos quieren que sea, si bien que yo creo que lo es, pero no como ellos quieren, y por ahí pasan sus expectativas. Bueno, César, vamos a estar muy atentos entonces al trabajo que realices hoy para Subrayado. Ayer ya veíamos y compartíamos en la edición central, y por supuesto, esta mañana, notas que realizaste con el embajador Gianelli, un nombre que va a ser clave a partir de ahora en la relación entre Uruguay y Estados Unidos, obviamente, una nota más que interesante, compartíamos también... Va a tener trabajo. Sí, mucho trabajo, obviamente, mucho trabajo, obviamente, y sobre todo lo que te decía, esperando las directivas de la Cancillería Uruguaya para ver cómo empezar a moverse y empezar a generar los contactos de acuerdo a los intereses de Uruguay. También veíamos tu entrevista con Novik, que está por allí también. También se encuentra aquí el político Novik. Con respecto a lo que tú decías del embajador, Oscar Reco nos explicaba un poco... No, Oscar Reco, no en la nota, pero podemos contarlo. Que cuando asume el nuevo presidente, no es una transición como la de Uruguay, en la cual se hace una transición tan organizada, durante tanto tiempo, hasta que llega el presidente, y ya se hablan todas las cosas antes. Sino que los equipos trabajan en la interna, primero muchísimo, y luego empiezan a trabajar con las embajadas, y con los otros políticos, y con los actores sociales. Primero se sella el gobierno. Claro. Claro, está bien. ¿Se entiende un poco eso? Sí, 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 claro, evidentemente. Entonces, como que ellos no tienen todavía la capacidad de decir cómo va a ser, sino que están esperando empezar a trabajar. Claro, sí, claro, claramente. Queda claro el concepto. César, bueno, te mandamos un abrazo grande, vamos a estar atentos a tu trabajo, al trabajo de María a través de la cámara. Coman bastante, porque van a tener una jornada larga, entonces vayan cargados de energía. Yo estoy con esos nervios previos que se cierra el estómago. Está bien. Tengo que comer a María acá y no sé cómo hace. Seguila, seguila. Hacele caso. Y eso me gusta comer. Tú sabes que me gusta comer. Un abrazo grande, César. Buena estadía, ¿eh? Abrazo. Va a llover hoy, así que se me suerte. Bueno, arriba. Un abrazo grande y buen estadía. Buen trabajo para su rayado. Pasaba entonces el contacto con César Zaguinetti, que está trabajando junto a la compañera María Trabal desde los Estados Unidos con la asunción de Donald Trump. Un cambio importante.